En el 2003, cuando Néstor tuvo que asumir la conducción de este país, tenía en la espalda el calor de las llamas del incendio del 2001 y del 2002. Quien gobierne la Argentina a partir del 10 de diciembre del 2015, tiene por enfrente el desafío de acertar en las políticas públicas que concreten un futuro virtuoso para todos los argentinos. No hay problema para resolver del pasado lo que tenemos. Lo que tenemos, sin duda, compañeras y compañeros, son los desafíos que estos años de gestión nos han dejado. Si nosotros resolvemos la ecuación energética en la Argentina, la Argentina deja de tener restricción externa con ecuación energética y con energía. Nosotros podemos consolidar este proceso de sustitución de importación y darle definitivamente a nuestro país un perfil industrial que garantice el desarrollo de los próximos años y de las próximas décadas de nuestro país. La Argentina tiene también desarrollos científicos y tecnológicos que nos acercan a la soberanía. Lo que hizo Arsat de construir, después de 8 años de haber creado la empresa, el primer satélite construido íntegramente en la Argentina, es soberanía científica y tecnológica. La Argentina tiene, compañeras y compañeros, una de las reservas de agua dulce más importantes del mundo. La Argentina participa en esa reserva, junto con el resto de América del Sur, de manera importantísima y cualquiera que quiera gobernar este país y que mire con sentido estratégico, tiene que tener en cuenta la preservación de los recursos naturales, que no solamente es un desafío de nosotros los argentinos, sino que completa un desafío del conjunto de América del Sur. Si hay algo que conjuga el desafío del futuro, o los desafíos del futuro, compañeras y compañeros, es la soberanía. La Argentina hoy es un país soberano y lo que está en juego en las elecciones del 2015 es que sigamos siendo un país con soberanía, un país con capacidad de independencia, un país con capacidad de desarrollo, un país con capacidad de integración.